Buenas noches Volvemos de nuevo a reunirnos con amigos A reunirnos con personajes en blanco sobre negro Gente que cree y que lucha por hacer cosas por una ciudad Por una provincia, por una Andalucía distinta En este caso traigo, tengo la suerte de traer amigos Hasta ahora, afortunadamente he traído amigos En este caso traigo otro amigo, es Alfonso Cos Buenas noches Alfonso Buenas noches José Y Alfonso es otra patita de este mundo cultural De este mundo del emprendimiento cultural Que es el mundo editorial Alfonso, aparte de trabajo, que ahora hablaremos sobre ello Alfonso primero fue escritor Le dio por escribir libros, esas cosas locas que hacen algunas personas Vio que eso era muy divertido Y dice, pues yo voy a ayudar a otras personas a que escriban libros Y se montó una pequeña editorial Con lo cual llevas un añito, ¿no? ¿Cosa así? Algo más Algo más de un añito Y por eso lo traemos un poco aquí Para que conozcáis también esos pequeños intringulis Que tiene el mundo editorial Como se hacen esos libros Por qué se hacen, por qué se publican y no Y después una cosa que creo que os va a gustar mucho Alfonso tiene un apartado profesional muy importante De tradición familiar y demás Porque él y su familia Han, digamos, han completado Gran parte de Medina Zahara Gran parte de Teatro Romano Porque su empresa se dedica a hacer reconstrucciones Ahora nos contaré un poco cómo funciona Alfonso, buenas noches de nuevo Buenas noches Y no sé de qué hablar contigo primero Por eso te digo Es que tienes muchos apartados Y queremos que nos hables de todos ellos En este ratito que vamos a echar Pero vamos a empezar por el mundo editorial Que a mí es lo que siempre me llena, ¿no? Primero, ¿cómo fue esa experiencia de escribir un libro? Un libro que ha tenido un recorrido importante En el mundo de la literatura El oro de los dioses, ¿no? No, pero yo hablo del oro de los dioses Que es que ha sido un emblema ya Exactamente Muy bien Bueno, pues La verdad que escribir el oro de los dioses Atendió a una A un momento curioso Porque resulta que yo presenté Estaba yo intentando Publicar un libro Que todavía está inédito La primera novela que terminé Que tenía 600 folios Entonces pasa una cosa Yo en aquellos tiempos Pues me contrataron Bueno, me contrataron Pasé a formar parte del elenco De Sánchez y Bonilla Una agencia de escritores de Granada Y bueno, empezamos a mover esa novela Que se titula Donde nacen las tormentas Que está basada en Córdoba Que ya te digo Que bueno, una historia lineal Pero que ofrece Desde un punto de vista contemporáneo Un recorrido por la historia Por los grandes personajes De la historia Muchos de ellos desconocidos Como Iben Firnás Que comentábamos el otro día Exactamente Y entonces Esa novela pues Se presentó al Muzara Al Muzara pues Pimentel Manolo Pimentel Llevaba 150 páginas Todavía lo recuerdo Leídas De 150 folios Leídas de la novela Llamó a mi agente A Pilar Sánchez Y le dices Oye Pilar Dile a tu escritor Que sí Que le publicamos la novela Y luego Luego al final Cuando ya llegó A las 600 Exactamente Y haría sus cálculos Y como todo esto Suele pasar Pues Diría que no era Un producto rentable Porque Yo no tenía nombre En el tiempo Yo no tenía nombre Y lo primero Que te piden Ahora en una editorial Cuando quieres publicar Una novela De gran recorrido Ya a los bestsellers Me gusta Llamarlo Gran recorrido Porque yo creo Que más o menos Sería la traducción Más correcta Del término bestsellers Y bueno Lo primero que te piden Es un informe de venta De lo que has tenido Ver dónde te mueves Y lo que era Lo primero Con lo cual Lo primero Estamos hablando Ya de hace unos años Claro El caso es que Bueno Y esto sí que Resulta curioso En la En la En la agencia editorial Pues tenían un apartado Que era un laboratorio De bestsellers Y dice ¿Y esto qué es? O sea Una cosa muy Muy extraña Que es lo primero Que dije yo Cuando Cuando Pilar Me comentó Que existía la posibilidad Es una especie El departamento El laboratorio Este de bestsellers Es una especie Como de vivero En el que se recogían Ideas Ideas Que Que aportaban Escritores Que no estaban Lo suficientemente Desarrolladas Pero que sin embargo Tenían Tenían una base Más o menos sólida Como para Entonces pues Proponían a varios Escritores Que dominasen Diferentes Facetas Narrativas Que Participaran En el mismo En el mismo libro Entonces Cuando ya Recibimos La noticia De Almuzara Hombre Que la novela Que mucho riesgo Ponerla en el mercado Con el El tocho Que supone Y todo eso Pues rápidamente Fue a por Pilar Mira Pilar Que es lo que quiere Una novela Que no tenga Más de 400 páginas ¿No? Que puede ser Y todo eso Que tiene En tu 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 laboratorio De ser Ah pues mira Pues tengo aquí esto Que si te interesa Pásamelo Total que me pasó Un Un manuscrito Una aproximación A una A una historia De Juan Bautista Roldán Y Total Lo Lo leí Me interesó El tema Vi que había Mucha Mucha forma Mucho recorrido Por donde tirar Que se podía Perfectamente Sacar El petróleo De aquella Aproximación ¿No? Y Digo mira Voy a hacer una cosa Voy a escribir Reescribir Los tres Capítulos primeros Por ejemplo Entonces yo le voy a dar La entonación Lo voy a ir llevando Un poco a mi terreno Y sobre eso Pues trabajamos Tiene que participar También Juan Y efectivamente Lo corregí Todo entusiasmado Y tal Y me puse A trabajar directamente En el Sobre el sabio Exactamente Entonces El oro de los dioses Se convirtió En lo que Luego fue Una novela Que tuvo Un recorrido Bastante Interesante No sé exactamente Lo que se ven Digo Si eso no Nunca se sabe Hombre si os digo Que el oro de los dioses Hoy en día está agotado Es decir Que no es un libro Fácil de encontrar Precisamente porque Se ha agotado Y desgraciadamente Como bien está diciendo Alfonso Las editoriales Hoy andan muy ajustadas Con los presupuestos Con lo cual Para reeditar O sacaron La tercera Cuarta Quinta edición Van con mucho Piar Y con mucha Tranquilidad Además el caso De Almuzará Especialmente Lleva un recorrido Más lento En esos temas Pero yo quisiera Que nos explicaras A nuestros oyentes Como te Enfrentas A este folio en blanco Es decir Ese arranque De escribir No sé Si entre nuestros oyentes Hay alguien que escriba Si le tenéis miedo A un folio en blanco No escribáis Porque el miedo No es al folio en blanco El miedo es A la escasez de ideas Si no tiene ideas Tiene el folio en blanco Tú cuando te sientas Ante una máquina de escribir Ante un ordenador Ante un Polígrafo A una servilleta de un bar Sabes Tú tienes que saber Sobre qué vas a escribir Eso es decir Voy a escribir La gran novela americana A la que te plantas Tres folios Y te quedas así El título Vamos a poner el título Vamos por qué Pues no solamente Tienes que tener La idea clara Sino que tienes que saber El final Cuidado Tienes que saber El final Yo en eso Lo coincido contigo Yo sé que algunos Escritores trabajan así Yo he trabajado siempre De otra manera Porque yo creo que Y más en las obras Que tú escribes Yo creo que los personajes Te van guiando a ti Y tú no los guías a ellos Los personajes te llevan No Porque donde tú has dicho Este va a morir Pues no mueres Muere de al lado Porque a mí al final Me cae bien el personaje Bueno pero Pero tienen Cierto libre albedrío Alguien muere Tienen cierto libre albedrío Y además que sí Que tú los creas Se les da vida Se les da mucha vida Y ellos pues poco a poco O se vuelven más malos De lo que son O en un momento dado Tienen hasta Hasta bueno Hasta bueno Un arranque de volumen Bien Pero el final Lo tienes que tener Sí Y tú tienes que saber Lo que pasa Ahora Que durante el camino Has llegado por otros vericuetos Que tú Eras que eran inimaginables ¿Sabes? Me pasa Prácticamente a diario Sí 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 Lo estoy viendo Y además van cambiando Y van evolucionando Y además que es muy bueno Y además en este punto Hay un momento dado De la narración Cuando está desarrollando La narración Me acuerdo de No sé si te acuerdas La escena aquella Dentro del laberinto De David Bowie Cuando sacaba la bola Aquella de cristal Dice Y decía algo así Como que el cuento Estaba muy simple Uy que eso Eso está el cuento Y tiraba la bola Al fondo del túnel Y llegaba la máquina Limpiadora aquella Y bueno Y dicen los protagonistas ¿Qué pasa aquí? Pues de vez en cuando Cuando va desarrollando La narración Es bueno Tener esa bola de cristal Que se mueva Lanzarla A la A la novela Lanzarla A la narración Y que exactamente Que se mueva Y que aparezcan Allí No sé Cualquier cosa Y entonces Eso le da vida Mucha más vida Mucha más vida ¿Tú crees que es más difícil Y entiéndeme la pregunta Si se las voy a explicar bien Es decir ¿Tú crees que es más difícil Para un escritor Ser profesional O ser amateur? Y me explico ¿Qué es ser amateur? El que no vive del libro Tú puedes ser un gran profesional De la escritura Pero no vives del libro A esos escritores Que están ocho horas Que su vida Es solamente el libro ¿Quién crees que lo tiene más difícil? No para publicar Sino para escribir incluso Porque yo al final Digo que el que me encuentre trabajando Durante ocho horas al día Delante de un folio Al final voy a sacar un libro Pero si yo a la vez Tengo que dedicarme A hacer lo que sea Tengo menos opciones De que me encuentre La musa famosa Me encuentre eso ¿Tú cómo lo ves? Es que como no te fiche Una gran editorial Que bueno Que te contrate Para que le facilite al año Una, dos novelas O haya vendido Eso es largo recorrido O haya vendido mucho De tu libro Entonces ya está tranquilo Bueno Si no tienes ese contrato O has ganado Un premio suculento O algo así Tienes que buscarte otra cosa Eso está clarísimo Bien es cierto Que hay muchos Muchos amigos Que son escritores Pues son profesores De literatura Son de filosofía Y entonces pues Normalmente pues Tienen su trabajo Que tienen la espalda Perfectamente cubierta La empresa privada Y encima Tienen que sacar horas Para escribir Exacto Ese es el gran problema Ser un emprendedor Y querer crear Y querer Y sacar tiempo Para escribir Pero pasa también Una cosa curiosa Con los escritores La gente que nos gusta escribir Estamos Dentro de la lengua Que más Después del chino Que más personas hablan El chino va a Andrés Efectivamente Y curiosamente Donde es difícil Vivir de Del mundo de literatura Sin embargo Tú te vas a los alemanes Hay muchos alemanes Que viven del mundo de literatura Tú te vas a Inglaterra O en Estados Unidos Ni te cuento Hay muchísimos Que hablan Y sin embargo En castellano Es muy complicado 10 o 12 O 15 O 20 Y hablando de 400 millones De personas Exclusivamente Exclusivamente Muy poquito Muy poquito Incluso Algunos de los clímenes Tienen que ser polludistas Tienen que ser otras cosas Porque si no No les llega Exactamente Impartir clases De periodismo Conozco muchos amigos Hacer tareas De crítico literario En periódicos Tienes tu columna Que bueno Que te van a ir aportando Al mes 200 300 eurillos Eso cuando cobra Cuando cobra Cuando hemos estudiado Bueno Sigamos con el paso Un poquito Del mundo del escritor El escritor escribe Llega a hacer su libro Lo prepara Y lo lleva a esa editorial Ahora te enfrentas A un editor Sí Hay dos tipos de editores Tú sabes que el editor Por ejemplo El caso de Manolo Pimentel Pues era Manolo Pimentel El director de una editorial Pero tú tienes un editor-editor Un editor profesional Que está frente a ti en el libro ¿Cómo ha sido tu relación Con los editores? Hay algunos Hay algunos Que son para hablar Bueno He tenido hasta este momento Tres editores Sí ¿Cómo ha sido tu relación? Bien Pito y aplauso No dicen eso No es mal No es mal Pero bueno No voy a entrar tampoco Cada uno tiene Tiene su concepción De la literatura diferente Por ejemplo Con Susana Nueda La editora de Ares Horas Una editorial madrileña De independiente Que bueno Que se está poco a poco Convirtiendo en una editorial De culto Bueno Seda Eso es seda Trabajar con Susana Maravillosamente con ella Bueno Una persona cercana Una persona Que Eficiente Porque también tiene sus egos En los editores Y muchos Bueno Los editores Yo también soy Un ser humano Si ya lo sé Que eres editor Y yo también Pero me refiero A esos editores profesionales Que además Porque tú El que tiene su editorial propia Yo creo que trabajamos De una manera distinta Entendemos el mundo este De otra manera distinta Pero cuando tú eres editor Trabajando para otro Trabajas de otra manera Si eres Si me apuras Estás bastante más duro Porque Al final estás cabreado Porque no se edita Un libro tuyo Y estás editando Libros de los demás Porque eso sí lo he vivido yo Además en ese grupo Que hemos hablado antes En algún caso Y en mucha gente Por ahí fuera El editor ese Que está como Rezabido y recabreado Siempre por el tema De que no publican El libro que a él Le gustaría escribir El editorial que quisiera El que le quisiera Eso es así ¿Tú te has encontrado Con algún personaje De este corte Sin decir por supuesto Nombre ni apellido? Me estoy encontrando Como ya sabes No llevamos mucho tiempo Pero hombre Se van encontrando Diferentes formas De enfrentar el tema El tema editorial Desde el punto de vista De los autores Y bueno Pues cada uno Son completamente diferentes Hay del Del El que No te pone Ni una pega Al que te la pones toda Hasta el que Le presentas por ejemplo Una portada maravillosa Y te dice Pues no me gusta Claro Bueno Vamos a ese final del libro Cuando ya llegas A ese final del libro Ahora ya queda Ponerle la guinda La guinda en un libro Son presas las portadas Es decir La portada Tener en cuenta Que cuando un libro Llega a una mesa De una librería Habitualmente Allí está solo El libro Nadie lo está vendiendo Tiene que entrar a los ojos Si vais a cualquiera De las librerías Veréis que hay libros en meses Y si todo eso me tiene que gustar Pues la llamativo Cuando van a ponerle esa guinda ¿Te han dejado participar Muchas veces a ti En la decisión final De portada Cubierta completa Diseño y tal? O han dicho Mira esto es lo que se va a hacer Y así ¿No? Sí Básicamente apartando Las 17 antologías En las que participo En listar el libro O sea En el Demasiados Ríos por Cruzar Ahí participé A la segunda Dimos con la portada Con la que era En el Oro de los Dioses Ya vino propuesto Por la editorial Y lo vi cuando estaba ya impreso Me encantó Y si no te hubiera gustado Lo que había Almuzara Sí, Almuzara Y además tiene una portadista Fantástico Los conocidos siempre Y son fantásticos A mí me sorprendió Muy, muy, muy gratamente Hace unos trabajos maravillosos Sí, sí Y luego En la editorial Las de Soras Conté con la Con el privilegio ¿Sabes? De que Le propuse A Susana La editora Le propuse Que la portada Me la diseñase Pepe Amati Ajá No es mala opción No es mala opción Y entonces Me reuní con Pepe Pepe Es magnífico Vamos, le faltó tiempo Le faltó tiempo Que se lo dije Creo que en tres días Te quedó fantástica la portada Me hizo tres opciones De portada Y creo Extraordinario La portada en sí Ya es una obra de arte Totalmente El libro será lo que sea Pero bueno Pero la portada Pero ya llama Ya llama la atención Sí Y ahora llega El siguiente y último paso Ahora llega Ya tenemos el libro terminado Vamos a ponerlo encima De las mesas De esa librería Has tenido que hacer Muchas promoción De tus libros Moverte por sitio Has movido poco Con el cual Te has tenido que mover más Has tenido más promociones fuera Sobre todo fuera de Córdoba Es decir En Córdoba al final Yo creo que siempre Se está haciendo promoción Cuando uno vive aquí Pero cuando estás fuera Dices oye Pues tienes que ir a Sevilla O tienes que ir a Mamala O tienes que ir a Madrid Famoso ir a Madrid Firmar Es uno de los sitios emblemáticos Es la Feria del Libro El sitio más emblemático Que los autores quieren ir Es la Feria del Libro Porque La Feria del Libro de Madrid Es otro mundo distinto Es decir Estamos hablando de 150 250, 250 300 casetas Depende del año En el retiro Aquello lleno de gente Comprando libros Y claro Para cualquier autor Es algo maravilloso Entonces ¿Tú cómo estás sentido En una promoción de esas? Hombre La Feria del Libro de Madrid Es la mil maravillas Y además Que fui Con Crónicas de los Días Azules Que es una novela Muy cordobesa Está basada En unos hechos En aquellos años 70 En aquellos años de la EGB Y todo eso Tiene que ver mucho Con los maestros Y tal Y tiene mucho De autobiografía De biopic Como dicen ahora Biopic Ahora biopic Y ahora biopic Y bueno Y me encontré Porque aparecen Personajes reales A los que Previamente le pedí permiso Y allí en Madrid Pues fueron precisamente Compañeros antiguos De aquellos tiempos A la Feria del Libro A que le firmase el libro Que llevaba 50 años Sin verlos Aquello fue la maravilla Encontrarte y encontrarte Con ellos Aquello fue magnífico Aquello fue magnífico Por eso te digo Que ese momento Luego el resto de promociones Pues siempre se han sido Más cerquita Al ámbito En Granada Y eso que siempre se mueve Exactamente Además creo que Al Muzara Por ejemplo mueve mucho Los libros por Andalucía Lo cual es bueno Porque también te da opciones De conocer otros autores También Es un movimiento Bueno pues esa fue Tu fase de Bueno fue no Sigue siendo tu fase de autor Y de ahí nace La necesidad de montar Una editorial Sí 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 Porque La verdad Muchas veces escribe Y lo haces con miedo Sí Porque incluso Bueno en esta última novela Que tuve cuatro editoriales Interesadas en la novela Por suerte Yo ni me lo creía Porque eso es Un rey en agua Eso es rey en agua Eso es rey en agua Eso es rey en agua Y más obviamente Como está en la editorial Después de El oro de los dioses Que es una novela Con injundia Que tuvo una Sus ventas Y eso Pues evidentemente Pues ya te miran Ya te miran los papeles Ya te miran Ya te miran un poquito Con otro Con otro ojo Eh ¿Por dónde ibas? ¿Qué? ¿Cómo te da por montar Editorial? ¿Por el miedo ese? Sí Sí Exactamente Y entonces Escribir tú sabes Que no se te va Ese miedo De estar escribiendo Estás echando horas Y horas Y horas Y no sabes Si publica Si te va a costar Si no va a gustar Si La verdad Que siempre Estás colgado De ese hilo Y bueno Era un proyecto Que tenía De siempre Que me había gustado El tema De la edición Hace ya muchísimo tiempo Hace muchos años Edité dos libritos Dos novelitas Una se llamaba Sócrates La otra se llamaba Mirta De una autora argentina Este es la Marisa Corinti Y Las publiqué Por casualidades De la vida Y la verdad Que me sentí Muy bien Haciéndolo Que era bonito De meterme A buscar portadas Y todo eso ¿Sabes? Y bueno Y la verdad Luego en la asociación cultural También dedicada A temas de escritura Y toda esa promoción Del cuento corto También También editábamos Editábamos libros Y bueno Me encargué de lleno De editar uno Y esa fue la creación Del libro de arena ¿No? Bueno Ahí nace La afición por editar Ahí nace El regustillo Eso de que entra Oye que esto me gusta Y quiero sacarle Un poquito más Más de partido Y bueno Llega el momento Tengo muchos proyectos De novelas Pero también necesito Un descanso De escribir novelas Y una forma De no alejarte demasiado Del mundo literario Evitar a los demás Evitar a los demás También se estrechan lazos Con tus amigos El tema de la poesía Siempre lo he tenido Muy olvidado Que bueno Como todo el mundo Pues empieza escribiendo Poemitas Pero nunca me ha dado Por escribir un poema Y bueno Tengo algo por ahí Tengo algún conjunto De poemas y tal Pero que no Que ni han visto la luz Ni creo que la Te encuentras más Con la narrativa Exactamente Porque yo es que Tengo demasiado Respeto a la Que hay Muy poca poesía Y muchos poetas Demasiados poetas Eso es verdad Eso sí es verdad Así que Entonces Se monta ese editorial Y de este año Y algo que lleváis ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te estás encontrando? ¿Qué satisfacción Te está dando la editorial? Bueno Lo que te he dicho antes El conocimiento más cercano ¿Cuántos libros habéis publicado Vais a publicar En el total Al final de este año? Pues mira Tenemos publicado Creo que son seis Y va a llegar a casi A diez años Sí Pero es que tenemos en cartera Este mes que entra No Ya en este mes El día 26 Vamos a presentar otra De Antonio García Siles Otro poemario Tradiciones Lo vamos a presentar aquí En la Fundación Miguel Castilla Y es un poemario Un regondo Ha quedado muy bien Muy bien Sí informaros Que en breve Se saldrá en Blanco sobre Negro Una entrevista Que ya se la ha hecho Antonio García Siles Precisamente sobre esa obra Y un poco nos lo cuenta Y eso es un poemario Por lo que estuvo contando Antonio Bastante atractivo Muy potente Porque además Mezcla las tradiciones Con las traiciones Fue una conversación Muy agradable Con Antonio Porque Te descubre eso Te descubre todo Lo que tú estás diciendo La importancia de la poesía Es decir Todo eso Que puede tener la poesía Dentro de la misma poesía Y cómo mirarlo Y un poco contaba De ese libro Que nos pareció Bastante atractivo Y interesante La verdad La verdad que va a ser También vais a sacar Algo de cuentos Sí, cuentos Estamos trabajando Uno de María Teresa Morales Que va ilustrado Por Doris Serrano Y Será el segundo De cuento infantil Que saquemos Tenemos todavía Otro en cartera ¿Sabes? Que se está preparando Con ilustraciones de Fefica Sí, sí Y con texto de Isabel Carrión En fin Y de su prima La que ya también Mila Carrión Castellano Que también le publicamos Ya una plaquete En este En este año pasado Y Otra novela Tenemos ahí De José Castillejo Valero Sí, que tenéis Para este año Y tú tenéis Algunas publicaciones Tenemos casi tanto Por publicar Como ya vamos Ya publicado Después además Vosotros Y digo en este caso Vosotros Porque el Consocio Con 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 Ricardo Arreque Que es otro loco También del mundo De la cultura También disfrutáis De dar cursos Y charlas A los escritores Es decir Me gusta contar Talleres de escritura ¿Cómo se desarrollan Habitualmente Esos talleres de escritura? Pues mira Esos talleres La verdad Que hemos tenido Solamente una Una experiencia Y en un principio Pues Estábamos casi Por tirar la toalla Pero se nos apareció La Virgen ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues mira Porque estábamos Promocionando Por todo sitio Porque nosotros En nuestro centro neurálgico En la biblioteca Viva del Andaluz En la cuesta Del Bailío Y bueno Y quisimos Hablamos con María Jesús Viguera Y le pedimos permiso Para organizar allí Eso El primer Que El primer taller Que iba a llevar El nombre De la biblioteca Rápidamente Pues ya se puso La instalación A nuestra disposición Y Faltaban los alumnos Claro Importante Faltaban los alumnos Entonces pues Nos pusimos A distribuir También por mediación De la Asociación Cultural Córdoba Solo yo no sé si la conoces Sí, algo Es algo Y bueno Y sí Y tuvimos Y tuvimos Tres, cuatro personas Que se apuntaron Personas ya de cierta edad De la asociación Mira, muy bien Estaba la cosa Orientándose Pero pasó algo Pasó algo Y es que Un estudiante de filología De primero de filología Pues Se puso en contacto Con nosotros Si podíamos Si se podía incorporar Al grupo Claro, por supuesto Evidentemente Todo el mundo es bienvenido Pero Es que Fue Fue La ficha de dominó O sea Ese Trajo a otro A otro A otro Al final se nos juntaron 15 estudiantes De primero de filología Y Claro Y se creó ahí Un escalón importante En los asistentes del taller Claro Y La mayoría Casi que pudo a la minoría Había Dos Dos líneas Completamente Diferentes A seguir Y bueno Y se postergó Ese taller Para personas mayores Lo tenemos postergado Un poquito Un poquito En el tiempo Porque claro No se sentían No se sentían En el nivel De Y ahí lo que da Me imagino Que lo que Enseñáis Tanto unos Como otros Serán Esas líneas maestras De cómo escribir un libro Cómo trabajar sobre él En todo su ámbito O solamente En lo que es la escritura pura Es la escritura creativa Es la escritura creativa Y normalmente Centrada en el relato O sea Los talleres De escritura creativa Aquí en España La verdad Que no son muy antiguos Hay poco Es que partimos De la base De que La enseñanza universitaria Normalmente No ofrecen Una enseñanza De creación De arte Y creación De la literatura Del texto literario Tú puedes Lo que quieras Tú puedes Estudiar Técnica Porque la filología No es ni más ni menos Que una ciencia Y te destripa Completamente De forma Totalmente Científica Y aséptica Un texto literario Pero Claro Luego El tema De la De la creación Es otra cosa Muy diferente Claro Es como Pasa como Cuando iba A la escuela de arte En la escuela de arte Iba Todo el mundo Iba con una Con una pasión En primero y tal Pero al final Del primer curso Caían 200.000 ¿Por qué? Porque no es solamente pasión Si te tiene que dar Tienes que tener Una habilidad Matemáticas No sé qué No sé cuánto Eso lo puedes sacar Eso lo puedes sacar Pero luego Está la asignatura Netamente artística Que tienes que valer Que tienes que valer Si no valer Que por mucha preparación Que tengas Tienes que tener Ese poquito de habilidad De entendimiento De lo que estás haciendo Y con la literatura Pues básicamente Pasa exactamente igual Todo el mundo sirve Para escribir Sí Todos aprendemos Todos aprendemos a escribir En LGB En nuestro instituto Donde tengamos que escribir Pero todo el mundo No puede escribir un libro Pero claro Una cosa es Escribir De forma natural Escribir una carta Escribir una Redacción o algo Pero ya Esa impronta literaria Eso Hay que trabajarlo Eso Y tienes que llevarla También Tienes que llevarlo dentro Y tienes que trabajarlo Y llevarlo por dentro Bueno Nos queda poco tiempo Y no quiero dejar pasar A hablar con Con ese otro Alfonso Cos Que es el Una parte que a mí me fascina Que su trabajo Digamos el que casi Te da de comer todos los días ¿No? Sí Porque la literatura No te va a dar de comer A ver Alfonso A través de su empresa Lo que hace Ya os lo he dicho Es por ejemplo Capitele del circo tal Pues ellos lo montan Montan aquí Montan en distintos países Del mundo y tal Un poco De forma resumida Porque tenemos poco tiempo Pero cuéntanos Cómo se hace ese trabajo Porque yo te he oído Cada vez que te oigo Me maravilla más El trabajo Cómo lo realizáis ¿Cómo llegáis? Si bueno En Medina Sahara Hay una columna Y a esa columna Le falta el capítulo de arriba Abajo Un trozo de columna Y hay que hacerla Y llegan estos señores Y van y lo fabrican Y parece que son Nuevos Y parece que son De Medina Sahara De toda la vida No, no Y además que es verdad De hecho, bueno Yo mi familia Yo ya soy la tercera generación Y es curioso Porque Aquí en Córdoba Aquí en Córdoba El tema de la arte De la arte decorativa De la arte plástica Tienen una raíz Muy profunda En la escuela de arte De aplicar de oficio artístico Primero Primero fue el dibujo Que se conocía En Santiago Después fue Mateo y Nurria Aquí en la Plaza de la Trinidad Y estando precisamente Yo Cursando Los estudios de diseño Se abrió Se volvió A recuperar El antiguo dibujo Y se le puso el nombre Del que había sido Mi director Dionisio Ortiz Juárez Tan recordado En el ambiente artístico De Córdoba Y bueno Y toda mi familia Empezando por mi abuelo materno Esto es curioso Ya asistían A aquellas escuelas Aquellas clases Aquellas clases Bueno Aquellas clases El currículum Lo tenías tú Que preparar O sea Te matriculabas En artístico Te matriculabas En dibujo natural Te trabajabas Tú seleccionabas La asignatura Exactamente Tú básicamente Seleccionabas La asignatura Y con esas asignaturas Pues ya Ibas Porque normalmente En aquellos tiempos Sobre todo Para Hombre En las personas De clase trabajadora Pues es que había Muy poquitas salidas También En el ámbito Educacional Y aquello Pues era una salida Muy bonita Y sobre todo Si daba la casualidad De que te gustaba O que estaba hecho Para que yo Pues mejor Todavía Todavía recuerdo No contaba mi padre Que salía De De estar con mi madre De novio Y tal Coge a su bicicleta Se iba a la escuela Lo olvidaba Y tal Estaba Lo típico De aquellos De aquellos tiempos De posguerran Tan grises Y tal En fin Y Y lo curioso Y digo Mi abuelo Materno Tenía un tallercito Que trabajó Ya con Félix Hernández Con todos los escultores Así más o menos De renombre De la época Y Y en ese taller Entró a trabajar A mi padre De niño O sea de nene Como se decía Antiguamente O sea de aprendiz Bueno pues mi padre Conoce en ese taller Que lo tenía En su mismo domicilio Conoce a mi madre Y se casan O sea que Que me viene De por los dos sitios Por los dos sitios De toda mi sangre Ha vivido De la De la arte decorativa Y entonces pues Ha sido Ha sido un placer Tremendo Porque bueno Yo cuando Cuando quería ir A la escuela de arte Yo siempre lo tuve Muy muy claro Yo quería estudiar pintura O sea pintura artística En fin Yo quería hacer Y al final Acabaste de la arte decorativa No yo cuando entré allí Como claro Como mi padre Pues tenía allí Tanto Tanto conocimiento Me dijeron No nene Tú ven aquí Tú ven para allá Yo tengo la matrícula hecha Yo te tengo la matrícula hecha Y me he preparado para eso No es verdad Se ve entonces Pues ya Hice la carrera técnica Alfonso tiene un sitio De mayor Recomiendo que vayáis Porque hay obras Que han hecho ellos Que antes hemos hablado de ellos Que es la La biblioteca Viva de Al-Ándal La biblioteca Viva de Al-Ándal Que está en la cuesta Lo bailío Al final Si entráis en su patio Veréis como ¿Cuántas piezas puede haber allí? Allí puede haber ¿Ocho? ¿Quince? Sí, sí Hay quince piezas Que son capiteles Que son La parte de arriba De esa columna Que son Vimos también El cerbatillo ¿No era? Sí, el cerbatillo El cerbatillo de Medianzara Y eso Todo eso es un trabajo Lo ha hecho su empresa Es decir Eso es lo que os da Es la idea un poco Bueno mi empresa Te voy a aclarar Porque mira Mi empresa Hablo de Prefabricados Califal Exactamente Bueno Ahora estoy con otro Pero bueno Prefabricados Califal Hereda Por decirlo así De alguna forma Una serie de 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 modelos En escayolas Que se hicieron in situ En los años en que Intervenía Medianzara Feliz Hernández ¿No? Entonces Se fabricaba prácticamente A pie de obra O sea Se hacían Aparecían Los Los capitales de mármol Bueno Los que estaban En mejor estado Pues se Se hacían allí O se llevaban a la escuela de arte Y en la escuela de arte Pues se le Se le hacían sus moldes Sus moldes O la de conejo De aquellos tiempos Y Y se sacaban Y se sacaban Las reproducciones Y así se sacó El cerbatillo de Medianzara Y entonces Esos moldes Pues Por unas cuestiones O por otras Han ido pasando De taller a taller Pasaron a Prefabricados Montero Que fue en el taller Que entré Que me prepararon Para entrar En cuanto termine la mili Exacto Y allí Y allí estuve Hasta Hasta 2009 Cuando Que ya Fundé Prefabricados Califal Y bueno Y todo eso Pues han ido Heredándose Todos esos elementos He tenido especial cuidado En que no se pierda Exactamente Y claro Con las turbulencias Que tenemos Económicas Sobre todo En el tema De la construcción Y todo eso Pues no me fiaba mucho Y se lo doné A la Fundación Paradigma Toda la colección Se lo doné A la Fundación Os recomiendo Que vayáis de verdad Porque encontraréis Algo realmente hermoso Y curioso ¿No? Curioso porque Sin ir más lejos Ayer estuvimos nosotros Y lo tocabas Porque le echaste ¿Qué le había acabado De echar? Un hidrófugo Un hidrófugo Y da una sensación Al tocarlo Como si fueran hasta Un mes de goma Que no es Porque están hechos En escayolera ¿No? Sí, básicamente Salvatillo y la piedra ¿Dijiste? Salvatillo y la piedra Y la verdad Que si lo veis Dice Esto parece que lo han hecho En la época de los califas Y no Lo ha hecho aquí el amigo Con su gente Con su empresa Algunos son más originales Que los que hay Que los que están Bueno Yo siento mucho haber llegado La verdad Que estoy encantado De hablar con Alfonso Porque es verdad Que siempre es una satisfacción Igual que todas las personas Que vienen Así que si otro día Quiere acompañarnos Hablamos más en profundidad Del tema De los arreglos florales De medidas azaharas Y de ese tipo de cosas Porque la verdad Que son preciosos Y bueno Y de trabajos Que han hecho Fuera de España Que os sorprendería Que cosas se hacen Desde Córdoba Y se están trabajando En todos los países del mundo Una empresa nuestra Una empresa cordobesa Una empresa que bueno Que con sus dificultades Del día a día Que tienen todas las empresas Lucha por Por sacar el nombre Y sacar el arte Que llevamos dentro ¿No Alfonso? ¿Es así? Un poco Se lucha Se lucha Lo malo es que ahora Con los tiempos Que estamos corriendo Se pierde más que se gana Así que es una pena Pues muchísimas gracias Alfonso Por acompañarnos En personas en blanco sobre negro Y si en otro momento Tienes un hueco Te lo hemos encantado De que vengas a contarnos Ese otro gran apartado Que también es tan interesante Que es la figuración El arte educativo Y todo esto Que hacéis Además Con tantos conocimientos Como tienes tú precisamente De todo eso De cómo se hizo De cómo no se hizo Y de las barbaridades Que en algunos casos Se han hecho en esta ciudad Incluso de las sorpresas Que os podríais encontrar De dónde hay cosas romanas Que nadie sabe De dónde hay ese tema Y ellos han hecho alguna cosa Muchas gracias Alfonso De nuevo Gracias a ti Gracias Muchas gracias